José Adán Bermúdez, miembros de C4L, señala que espera sean tomados en cuenta sus puntos de vista para buscar reformas creíbles por los organismos internacionales. José Adán Bermúdez, de Ciudadanos por la Libertad, espera que el gobierno tome en cuenta las objeciones y propuestas hechas por ese partido para las reformas electorales, pese a que la comisión asignada por la Asamblea no muestra mayor interés en el proceso, destaca. La población tenga confianza en que si va a ir a depositar su voto, es porque su voto va a ser contado, que ha sido la tragedia de todos los fraudes electorales en Nicaragua. Esa lucha, los nicaragüenses no podemos dejarla, el gobierno está claro, yo lo he dicho y voy a volver a repetirlo, Daniel Ortega gana perdiendo el próximo proceso electoral, este país está en la debacle, este país no va a poder levantar cabeza. Si aquí hacemos unas elecciones libres y transparentes, que gane el que va a ganar, eso es otra ruta para Nicaragua. Pero hasta el momento lo que vemos es que no hay voluntad, no hay voluntad de cambiar las cosas, de que esto sea una fiesta cívica, que sea verdaderamente por muchos años ya una oportunidad nueva de que pueda haber un proceso electoral transparente y limpio. El negarse a los aportes hechos por los partidos opositores y la sociedad civil solo generaría elecciones ilegítimas, señaló Bermúdez. El gobierno tiene hasta mayo para mostrar voluntad de reformar la ley electoral, que muestre transparencia ante la Organización de Estados Americanos, quienes fijaron el plazo. Para Acción 10.